La Móvil 15, realizando una patrulla de rutina en dicho cuadrante, divisaron una motocicleta en la cual estaba un sujeto. La motocicleta se encontraba sin chapa. Al verificar el mismo, se constató que el mismo poseía en una cartera billetes, la denominación de 100.000 guaraníes aparentemente que serían falsos. Él lo que alega es de que encontró estos billetes. Entonces, puede confundir a una persona que no entiende, puede confundirle al palparlo, casi similar, casi igual es a un billete original. De hecho, esto se va a corroborar y también gracias a ustedes para tratar de si hay alguna de la audiencia que fueron engañados, si es que se realizó algún tipo de transacción con dichos billetes con algunas personas para que se acerquen hasta esta comisaría, realicen la denuncia correspondiente. Hay que tener en cuenta que nos estamos acercando a las fiestas de fin de año, en donde la ciudadanía en general tiene que tener muy en cuenta la circulación de este tipo de billetes. Gracias.